Aprovechando la ley 2048, nosotros estamos organizados, formulamos, hicimos esta propuesta, se llama Barranca Bermeja Tierra de Pescadores, en la cual nosotros como organizaciones de pescadores formulamos y presentamos esta propuesta ante el municipio de Barranca Bermeja, nuestro distrito, en el cual conozcan nuestra propuesta, que por cada hectárea de recuperación que sea pagada por el municipio, nosotros como organizaciones de pescadores también vamos a contribuir dentro de la propuesta que tenemos, aportando una hectárea también totalmente gratis. Por cada hectárea de reforestación que el municipio empiece a pagarle a estas comunidades, nosotros como federación también vamos a aportar una hectárea en reforestación, todo con el fin de recuperar nuestro río Magdalena, nuestros cuerpos hídricos en nuestro municipio de Barranca Bermeja.